buenas amigos qué tal mi nombre es martín bueno en esta ocasión quiero compartir con ustedes una trimmer que estoy usando hace un tiempo en mi salón en mi barbería de la empresa como ustedes verán acá bgr en este caso el modelo p 063 bueno tiene un par de características que me parecieron muy interesantes para destacar y quería compartirla con ustedes que no pierdan la oportunidad de tener un excelente producto como éste en sus barberías bueno como verán esta es la parte frontal de la caja con la propuesta del producto el que viene bueno vemos uno de sus laterales vienen dos propuestas en dorado y plateado ambas son muy elegantes en este caso a mí me ha tocado la plateada y esta es la parte posterior de la caja bueno la caja tiene se nota el esmero con el que con el que ha sido presentado el producto vamos a sacarle su funda para descubrir que viene otra caja como ustedes verán dice bgr muy hermosa la presentación vamos a sacarle la tapa como siempre les digo no pierdan la oportunidad de invertir en excelentes máquinas para su barbería bueno descubrimos que debajo de la tapa viene una burbuja ideal para si tenemos que irnos de viaje o guardar nuestra maquinita para que no para que se proteja del polvillo de algún golpe eventual vamos a sacarle la tapita la burbuja y vamos acá tenemos la máquina bueno yo hace un tiempo que la vengo usando en mi barbería la verdad que viene con una tapa protectora vamos a sacarla bueno quiero destacar algunos puntos que tiene que quiero que son notables de esta trimmer o patillera bueno viene con una cuchilla en forma de té que dice bgr bueno la máquina uno de los puntos que quiero destacar es que es totalmente metálica toda su parte frontal su parte posterior viene con un mango que forma parte un anillo para poder colgarla bueno viene con una cuchilla en forma de té ideal para hacer si vos estás haciendo diseños dibujos puedes hacer los contornos patillas sin ningún problema es una cuchilla que corta muy muy al ras te deja despejado como para que después puedas usar la shaver pasar una afeitadora bueno otro de los puntos que quiero destacar viene con una pantalla de led vamos a encender la que en todo momento nos va a estar indicando cómo está ahí abajo el estado de la batería acá tenemos un 79 por ciento de batería y también nos va a estar indicando cuando tenemos que cargarla y cuando tenemos que aceitarla ambos detalles son muy importantes en especial para aquellos chicos que recién están comenzando con con la barbería y no conocen bien sus máquinas acá tenemos en todo momento nos va a estar indicando el estado de nuestro equipo bueno tiene un motor que es muy poderoso se siente en la palma de la mano la potencia que tiene vamos a pagar la otra cosa que destacó son las terminaciones como el switch está encendido que es de primeris de primerísima calidad son las terminaciones está confeccionada con materiales de muy de la más alta calidad que es una máquina que sigo la cuidad que va a durar años esté muy 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 hermosa muy elegante tiene un peso ideal no es ni liviana ni pesada pero para mí me encantan este este tipo de maquinitas voy yo al ser un poquito más pesada siento el control sobre mi muñeca para hacer para hacer las terminaciones así que bueno excelente bueno vamos a te quiero compartir con ustedes otro detalle más tiene dos horas de carga y tiene tres horas de autonomía tres horas es un montón para este tipo de máquinas tan tan potentes así que bueno podemos usarla tenemos para varios cortes así que para varios días de carga así que bueno otro punto a favor bueno vamos a ver la cajita los accesorios que trae vamos a sacar esta esta tapa que tiene un doble fondo y vamos a descubrir los accesorios que trae bueno viene con los páginas guías ideal para retocar la barba o el bigote tres páginas guías aceite y una escoba para limpiar bueno se carga por usb otro punto destacar que podemos cargarla con un cargador de celular o podemos enchufarla en cualquier lado donde tenga este tipo de terminal este hoy por hoy viene casi todas las cosas los televisores smart tv computadoras etcétera viene con esta terminal y podemos cargarla en cualquier lado y como siempre digo es importantísimo que veamos el manual para poder conocer a fondo nuestro nuestro equipo en nuestra máquina y podamos sacarle y maximizar el potencial de la misma así que bueno como siempre les digo una excelente inversión tres puntos a destacar su pantalla de led que nos va a indicar en todo momento como ustedes verán ahí el estado de nuestra máquina 3 horas de batería totalmente confeccionada en acero de primerísima calidad y una cuchilla que es bien al ras en forma de t así que bueno amigos como siempre inviertan en buenas herramientas en este caso BGR modelo B063 nos vemos en la próxima muchas gracias